que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre kimberly loaiza así es amigos volvió a mandarle indirectas o sea no indirectas sino directamente en el cual ella hizo un tiktok donde pues literal pone su canción me perdiste y claramente canta una parte donde le dice hasta quédate con ella mejor que pues ella está mejor sin él entre otras cosas llama bastante la atención pero lo que llama más la atención es lo que literal ocultó completamente los comentarios los desactivó para que la gente no estuviera comentando qué es lo que sucede ahí qué es lo que está pasando si a quien le están tirando hey esa juan de ellos pantoja porque kimberly loaiza desactivó los comentarios es bastante raro y bueno amigos como pudimos ver el tiktok pues no se los puedo compartir con la canción porque no tengo derechos de la canción pero sin embargo pues pueden ir a encontrarlo en su cuenta de tiktok que tiene como 72 millones amigos en el cual es uno de los últimos tiktok que subió hace tres horas donde puso me perdiste y cantó la parte donde dice mejor quédate con ella estoy mejor sin ti entre otras cosas como directamente mandándoselo a jd pantoja como muchos sabemos él subió unas historias donde se estuvo cortando el cabello o sea él mismo se rapó lo que coinciden ahí es que dice más que todo cerrando un ciclo ustedes qué opinan qué estará pasando ahorita posiblemente dicen que salga un vídeo de juan de ellos pantoja explicando qué es lo que sucedió como diciendo que algo pasó esa noche que pasó con esta chica o sea que le echarían algo a su bebida entre otras cosas muchísima gente piensa que eso va a pasar y es que después se van a arreglar las cosas más sin embargo no sabemos la realidad de esto están pasando los días y aún no se sabe absolutamente nada de lo que fue pero déjanos tu opinión qué es lo que piensas al respecto sobre todo esto también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós